Si cuando haces un mapa conceptual haces esto, no lo sigas haciendo. Te enseñaré una idea para humillar a todos los de tu salón. Comenzaremos en la parte de arriba haciendo estas figuras. Un círculo grande, tres pequeños, una línea y otro círculo pequeño. Y ahora tomarás color rojo, verde, azul y amarillo. Estas serán nuestras guías para hacer la palabra Google y Google o eso. Y en el último círculo haremos una línea diagonal para completarla, ¿eh? Pues está un poco chiquita. Cuando lo tengas así en la parte de abajo haremos un rectángulo. Simulando un buscador. Ahora escribe toda tu información y cuando esté listo haz los cuadritos necesarios. Pero en los temas, subtemas o cosas importantes lo haremos un poco más grande de arriba. Repasaremos con pluma o plomo negro y dividiremos esta zona. Para que quede como ventanitas en la computadora. Ahora les daremos color y en la parte de arriba haremos también una de estas barras. Acompletaremos con los dibujitos de los lados y las líneas. Y si eres presumido en la parte de abajo haremos la barra de tareas. Subrayamos cosas importantes y listo. Ya tienes un mapa conceptual para humillar a los de tu salón.